Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti como a mí no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Poco a poco me voy acercando a ti Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte Qué mal te hice que no supiste perdonarme Qué mal te hice que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera Deshace salto quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón ¡Gracias por ver el video! Por no cumplir con las leyes, todos se pechan encima Las piedras se van rodando, hasta quedar por el suelo Y yo por andar rodando, me he quedado sin mi cielo Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios Caballo de siete cuartas, que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida, en mi caballo tornillo También la vida se juega, cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica, quien me roba el corazón Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios ¡Ajula! ¡Ay, Chihuahua! ¡Cuánto apache! ¡Cuánto limpio! Con pantalón, con pantalón y guarache Carabinas treinta treinta, que los rebeldes portaban Y decían los carrancistas, que con ellas no mataban Con mi treinta treinta treinta, me voy a marchar En grosanas filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación ¡Ajula! ¡Cuánto septenta, sí, Chihuahua! Gritaba Francisco Viglia, donde te hayas argumento Ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Gritaba Francisco Viglia, donde te hayas argumento Ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Con mi tanta feita me voy a marchar, en los a las filas de la rebelión Si mi sangre pide mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación Tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara Ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas Ya recorrí mil caminos Soy un hombre con historia Todo lo que tú me digas, ya me lo sé de memoria Hace mucho, pero mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida Nada me habría de negar Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Fíjate bien lo que dices No me desprecies por nada Vamos a hacernos felices Vamos a hacernos felices Dame los besos del alma Vente a vivir en mis brazos Yo te daré, te daré lo que quieras Yo voy a hacerme pedazos Para que no te me mueras Hace mucho, pero mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida Nada me habría de negar Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Con mi sombrero bordado Y mi traje al amarado Mi botonadura de oro Mis espuelas de amor son Mi carrillera plateada Mi pistola aniquelada Y sin reprocho de estoros Soy la noble tradición Soy el charro mexicano Noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano Soy el charro que se llena Todo el alma con amor El de la virgen morena De su patria Y de su Dios Traigo corbata de seda Que en el cuello se me enreda Con los colores sagrados De mi enseñatricolo Y una guitarra cantora Pa' cantarle a la que adora Este charro enamorado Mexicano te nació Soy el charro mexicano Soy el charro mexicano Noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano Soy el charro que se llena Todo el alma con amor El de la virgen morena De su patria Y de su Dios Bebo tequila en mi jarro Para que me sepa barro Y al calor de mi sarape Y yo codico mi ilusión Es mi palabra escritura Es mi lema la farabura Soy de mi tierra el que guarda La tradición Y el honor Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadea Malagueña salerosa Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Era linda Y hechicera Era linda Y hechicera Como el cándor De una hermosa Si por pobre Me desprecias Y yo te concedo razón Y yo te concedo razón Si por pobre Me desprecias Y yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza A cambio de mis pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera malagueña salerosa Y decirte Y decirte Niña hermosa Era linda Era linda Y hechicera Era linda Y hechicera Como el cándor De una hermosa Como el cándor De una rosa Que bonito canta Refugio Me gustó Laurita Muchísimo Muchas gracias Bueno Trini Ahí nos vemos Oye Abusado con la campana No se te olvide Adiós Laurita Adiós Refugio Ella Me cansé de rogarme Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escuchar Si sus labios se abrieron Fue pa' decirle Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor De mi ahijado Que en paz descanse El gran compositor José Alfredo Jiménez Voy a interpretarles Dos de las más bonitas Canciones de José Una se titula Te solté la rienda Y la segunda Cuando yo tenía tu edad Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Te solté la rienda A ti también te suelo Y te me vas Ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a decir que lloras Sin poder siquiera He derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos cristos Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerzas Rebasar la vida Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos cristos Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Como al caballo blanco Te solté La rienda Ahora tú solo Andrés Que seas feliz 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 Es todo lo que pido En nuestra despedida No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas estas cosas Tan absurdas De la vida Siempre podrás Contar conmigo No importa donde estés Es al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte Con reproches Y con llantos Yo que te quise Yo que te quise tanto Pido que seas feliz 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 Y en vez de despedirte Con reproches Con reproches Y en vez de despedirte Con llantos Y yo que te quise tanto Pido que seas feliz 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 ¡Uy! 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 Ahora va el último trago que este valedor se avienta Voy a pedirle la cuenta, se la pienso liquidar Ya pedí la que me falta, pa' cantarle las cuarenta Voy a pedir, voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar Que tanto es tantito, enamores otra tanda Que tanto es tantito, voy a seguir la parranda Ya pedí la que me falta, pa' cantarle las cuarenta Voy a pedir, voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar A las mujeres y a los charcos, no hay que andarles con rodeos Que tanto es tantito, enamores otra tanda Que tanto es tantito, voy a seguir la parranda Voy a pedir, voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar En el mundo no soy de los peores Y mi amor es de aquellos amores Que buscan lo bueno y lo buscan aquí Yo nací de la gente más pobre Y no traigo ni plata ni cobre Y busco cariño en iguales a mí Y con ser como soy no me espanta Que se sepa que quiero a una santa Que se sepa que quiero a una santa De cara de nácar, de rosa y clave Voy a hacer que me quiera un poquito Y que olvide que soy un maldito Al fin que soy hombre y al fin que es mujer Si me dice la ingrata que sí Si me dice la ingrata que no Ha de ver que yo soy gente buena Que valgo la pena queriéndolo yo Por lo malo de mí en otro tiempo Sabe Dios que ahora sí me arrepiento A ver si por eso me da de su amor Si pudiera quedarme con ella Si la ingrata nació con mi estrella Diré que en el mundo no hay nada mejor Su recuerdo ya casi me mata Porque dicen que dice la ingrata Que no quiere verme ni hablarme jamás Su desprecio de angustia me llena Como sauce que llora su pena A orillas del río que canta nomás Si me dice la ingrata que sí Si me dice la ingrata que no Ha de ver que yo soy gente buena Que valgo la pena queriéndolo yo Si me dice la ingrata que no Si me dice la ingrata que no Si me dice la ingrata que no Han comenzado las cosechas La gente a las viñas va Y en su carro allá va rosendo Canta que canta sin descansar Y en su carro allá va rosendo Y en su carro allá va rosendo Canta que canta sin descansar Han comenzado sus tareas Allá por el camino real Seguirán después por el campo Que va la ermita del padre Juan Seguirán después por el campo Que va la ermita del padre Juan Hoy viene rosendo con la cara al cielo Trayendo en su carro el fruto de Dios Y en las bodegas de Don Pedro Lo que hoy es uva vino será Que en las bodegas de Don Pedro Lo que hoy es uva vino será Con el sabor de la uva Voces se entonará Un guapango que ha nacido Entre los surcos de la hermandad Este guapango que ha nacido Entre los surcos de la hermandad Manos buenas van juntando Guas dulces como miel Y al caer el sol felices A sus hogares regresarán Y al caer el sol felices A sus hogares regresarán Ahí viene rosendo con la cara al cielo Cayendo en su carro el fruto de Dios Y en las bodegas de Don Pedro Lo que hoy es uva vino será Y en las bodegas de Don Pedro Lo que hoy es uva vino será Oh, 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 oh Adiós mi negrindia Ya viene rete bonita Cantando la mañanita Con besos y con arrullos Nacidos del corazón De México cancioneras Ya vino la primavera A buscar madrecita linda Tu bendición Bendita la madre mía Bendita por su oración Su pena de cada día Es llanto que llora En mi voz Ya viene rete bonita Cantando la mañanita Con besos y con arrullos Nacidos del corazón De México cancioneras Ya vino la primavera A buscar madrecita linda Tu bendición Muchas felicidades abuelito Hijo mío En esta tarde llanera El sol se está desangrando En esta tarde llanera El sol se está desangrando Entre amigos y entre copas Mi tierra voy recordando Entre amigos y entre copas Mi tierra voy recordando Mi tierra tiene otro nombre Está lejos y la añoro Pero el cielo mexicano Brilla con el mismo oro Mi tierra tiene otro nombre Está lejos y la añoro Pero el cielo mexicano Brilla con el mismo oro Tiene vacas y bezarras Tiene polvo Tiene luna Es que tu tierra Y mi tierra No son dos Más bien son una Tiene vacas Y bezarras Tiene polvo Tiene luna Es que tu tierra Y mi tierra No son dos Más bien son una Soy tubal en Venezuela En México eres mi cuate Aquí dejas un hermano Mi corazón te llevaste Soy tubal en Venezuela En México eres mi cuate Aquí dejas un hermano Mi corazón te llevaste Esta tierra Que es mi tierra Pueblo de hombres con valor Te la ofrezco con el alma Con su sol y con su amor Tiene vacas y bezarras Tiene polvo Tiene luna Es que tu tierra Y mi tierra No son dos Más bien son una Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás Yo y yo Yo y yo Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar No hay ni rodar No hay ni rodar Después me dijo Un arriero Que no hay que llegar Primero Pero hay que saber Llegar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Señor Eterno Dios Ante tu altar Hoy vengo suplicante A rogar por el alma de mi amada Que la muerte tan cruel Me arrebatara Yo sé Que tu poder Es infinito Que eres igual Con pobres y con ricos Y es por eso Que en ti busco el consuelo Para este corazón Que está marchito Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ando Su recuerdo va conmigo Y llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mí el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando Señor Señor Eterno Dios Ante tu altar Estoy aquí de inocuco Ella se fue Y yo quiero morir Perdónanos Señor Y ruega Por nosotros Ya salió el nuevo corrido Otra hazaña del bandido Que asaltó La mina de oro El famoso enmascarado Penetró con su caballo A la hacienda del arroyo Y acabó Con el ganado Otro aviso de amenaza Con la punta de una daca Que clavó su propia mano Fue señal de la matanza Que causó el enmascarado Al que nadie vio la cara Mientras él vació el poblado Lo persiguieron muchos hombres Hasta llegar al pedregal Pero en la cumbre de las flores No lo pudieron alcanzar Y como el diablo es buen amigo De los que luchan Por el mal Lo protegió Por el camino Dándole tiempo De escapar Una cueva bien tapada De cortinas hechas de agua Que revientan a ancho río Es la casa del bandido A mitad de la cascada Con quinientos pies de altura De la gruta Cerro de oro Nadie sabe Nadie sabe los misterios Del famoso enmascarado Por aquellos voladeros Los que se han aventurado Han servido de alimento A los buitres y a los cuervos Que se ven volar por dentro Los persiguieron nuevamente Cuando lo dieron hasta el mar Pero de nuevo tuvo suerte Lo andan buscando sin cesar Y como dice mucha gente Que lo que dijo es la verdad Yo les ofrezco estar pendiente De lo que pasa en realidad Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Ya no me importa Mi corazón Te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditita Mi alma Quise matarme Por tu cariño Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Y hoy Y hoy Yo que tanto lloré Por tus besos Y hoy Yo que siempre te hablé Sin mentiras Hoy Y hoy Solo puedo brindarte La esperanza Y hoy Solo puedo brindarte Yo que tanto te quise En la vida En la vida Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Que con el tiempo Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinada Pero tu vida Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Mi corazón Se quedó Muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pensar parejo Y hoy Yo que tanto lloré Por tus besos Y hoy Yo que siempre te hablé Sin mentiras Hoy Solo puedo brindarte Es presión Y hoy Yo que tanto te quise En la vida Yo que tanto te quise En la vida En la En la fresca y perfumada Mañanita de tu cumpleaños Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja Un fresco ramo de flores Que mi corazón te brinda Chinita de mis amores Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy Por ser Tu cumpleaños Te las cantamos Aquí Despierta mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Y a los Pajarillos Cantan La luna Allí hace En medio Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tu naciste El día en que tu naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate Levantate vida mía Mira que ya amaneció Hoy por ser tu cumpleaños De años He venido yo A cantar En la pila del bautismo En los ruines del bautismo Todos los años, todos los días y todas las horas sufriendo estoy Hace cinco años salí de mi tierra trayendo recuerdos que no olvidaré Ahí va un suspiro lleno de flores para los míos que allá dejé Ay mi Chihuahua, perla norteña, tierra del hombre que ha sido fiel Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser Soy muy norteño y ando de rante, soy chihuahuense de corazón Arriba el norte, paisas queridos, nunca se olviden de esa región Tienes mujeres lindas y hermosas que son las rosas de tu jardín Y en ellas reinan las mariposas y a ti suspira triste un jazmín Ay mi Chihuahua, perla norteña, tierra del hombre que ha sido fiel Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera mirarse más Gozando siempre de sus deseos Ojos más bellos no encontraré Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Te quejas del amor, no sé por qué Tú misma lo mataste con desprecio Y lloras ese amor que se te fue Y en pos de otro cariño y de otros besos La vida es así No debes quejarte Tú fuiste dichosa, jugaste a capricho con mi corazón Te fuiste de mí Ya ves que contraste Hoy tú lloras, yo río Tú su precioso gozo La vida es así Y en pos de otro cariño La vida es así La vida es así La vida es así El mal que tú hagas, la vida lo cobras, lo pagas a ti La vida es así El mal que tú hagas, la vida lo cobras, lo pagas a ti Deben saber ustedes, los artistas retirados, que no están solos en el mundo El recuerdo de sus pasadas glorias Es ejemplo y estímulo para nuestros artistas jóvenes Reciban pues, ustedes, los ídolos de ayer El homenaje de los triunfadores de hoy Encabezados por nuestro querido compañero, amigo y gran artista Miguel Aceres Mejía Ay, qué laureles Tan verdes Qué rosas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres rosa de Castilla, que sólo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Con tanto invierno anizado Sobre el filo de la sierra Que cobija mi pueblito Pensé que estaría cambiado Pero está igual que el recuerdo De cuando era pequeñito En los brazos de mi madre Me quedaba dormidito Mi pueblito no ha cambiado Aunque el tiempo allí ha pasado Porque aún en tu suelo escucho Porque aún en tu suelo escucho El cantar enamorado Que es el alma de mi pueblo Y eso no No lo habrán cambiado Aunque pasaron los años Aunque pasaron los años Con el cariño de la sierra Con el cariño profundo Con el cariño profundo De sus gentes que son buenas Como no hay nadie Como no hay nadie en el mundo Mi pueblito no ha cambiado Aunque el tiempo allí ha pasado Porque aún en tu suelo escucho El cantar enamorado Es el alma de mi pueblo Y eso no No lo habrán cambiado Deben saber ustedes los artistas retirados Que no están solos en el mundo El recuerdo de sus pasadas glorias Es ejemplo y estímulo Para nuestros artistas jóvenes Reciban pues ustedes Los ídolos de ayer El homenaje de los triunfadores de hoy Encabezados por nuestro querido compañero Amigo y gran artista Miguel Aceres Mejía ¡Ay, qué laurel! Tan verde Que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometida Si no estás comprometida Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Si ni tapor tus quereres La perdición de los hombres Con las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Yo no sé lo que me has dado Yo no sé lo que me has hecho Solo sé que no hay derecho A no dejarme vivir Tus ojos se me han quedado Clavados aquí en el pecho Mi corazón no hay derecho Dice tu nombre a latín A veces el sol de invierno Nos quema con su calor A veces es un infierno El celo de nuestro amor No supiste quererme No quieres si no te obligo El tiempo que es buen amigo Me dirá por qué razón Tarde para convencerme Que la roca no se ablanda Que el corazón no se manda Ni hay santo sin devoción Le pido a Diosito calma Pa' dedicarme a olvidar Si ya me robaste el alma ¿Qué más me puedes quitar? Este adorado tormento Es por mí una agonía Pues cuando no estás conmigo Siento tuve la angolía Piensa que te quiero bien No me des tanto dolor Si me quieres tú también No atomenes más mi amor No tengo el gusto cumplido Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Podíjame con tus alas Que ya me muero de frío Te abrigaré con mis alas Pobre pichoncito mío Más vámonos luego, luego Para mi San Juan del Río Palomita con violencia Dile a mi amor que me acuarde Que sufra y tenga paciencia Que dejo ver aunque tarde Si fuera cinta corriera Si fuera papel volara Si fuera estampilla de oro Y en ese sobre me fuera Y en ese sobre me fuera En Guaymas tengo una rosa En Guaymas tengo una rosa En Hermosión Claver Y en la estación de Rosario Tengo todo mi querer Cuando naranjas, naranjas Cuando limones, limones Y a ti está cuando te bañas Muy tres piedras que te pones Bonito San Juan del Río Porque eres tan engreidor Será por tanta muchacha Que tienes alrededor No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Aquí me tienes sin pensar en nada Que no sé en tu amor Aquí me tienes Tú sabrás lo que haces con mi corazón No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Vuelve otra vez, vuelve otra vez Es el grito de amor Que entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Y se nota en tu voz Que le pides a Dios Que Él también te perdone Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira? Pobre de ti Pobre de ti ¿Cuántas veces te oí Sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves Y vuelves a mí A ofrecerme ese amor Que le dio a un corazón Tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira? Más hermosa eres que el sol Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Más hermosa eres que el sol Eso me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los dos Más hermosa eres que el sol Más hermosa eres que el sol Viva el sol Viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Y me ha hecho la vida mía Después ahí me dices Cuando Viva el sol Viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer ¿Por qué no me había dicho Que cantaba tan bonito? Viva quien sabe anyway ¿Por qué no me había dicho Que cantaba tan bonito? ¿Por qué no me había dicho ¡Gracias!